La Emilia Romagna no ofrece las mejores condiciones para la ejecución de una contrarreloj individual que cierra la primera semana del Giro de Italia con la lluvia pertinaz. Se hizo el reconocimiento con estas circunstancias para hacer los ajustes necesarios con la presión de las ruedas cuando saldremos de la ciudad de Sabiñano, Sul Rubicone a Chiesena. Son 35 kilómetros, unas 10 curvas que se tienen que sortear con la complejidad de la lluvia y también algunas zonas de adoquín que pueden ser también propicias para que no haya una buena adherencia. Llegamos a la zona de competencia en donde Baukemolema estaba como el mejor tiempo por debajo del promedio de los 50 kilómetros por hora, pero los corredores del Grupama francés de Yes se encargaron de hacer una competencia. Entre ellos Bruno Armiraíl se quedaba con el primer tiempo pero a su espalda estaba Stefan Kohn. El excampeón europeo de contrarreloj individual iba a superar a su compañero por cuatro segundos. Empezamos a ver a los corredores de clasificación general con un Alexander Blasov que hizo una extraordinaria competencia sobre todo en el último tercio. Ahora se estaba incluyendo entre los mejores cuatro, pero son los británicos los que hacen la jornada en 1-2 con un Tao Geigenhardt, aventajando los tiempos en el recorrido, muy cercano a lo que iba a proponer también Garand Thomas. Tao le quita la posibilidad a Stefan Kohn de ser la silla caliente, no más para el corredor de Suiza. Garand Thomas, apenas por unas centésimas de segundo, había superado también a Tao Geigenhardt en el crono de los seis kilómetros a meta y en la misma línea se iba a quedar con el mejor tiempo, 41-25 para el corredor galés. Joao Almeida fue de los perdedores de la jornada porque va a ceder casillas en la clasificación general, no le fue bien, perdió Tentra de cuatro segundos. Vamos con Primo Roglic, quien ha tenido una salida bastante lenta comparada con el resto de sus rivales. Primo se estaba perdiendo en el kilómetro 13 de competencia hasta 20 segundos, con el rostro también ensimismado por el reto que tiene por cumplir Remco de Benepul. Primo arranca con una ventaja importante, Primo Roglic sin embargo iba a recomponer su ejercicio porque el último tercio ha sido su mejor fracción y ahí ha podido salvar el día. 16 segundos con relación al mejor tiempo que en ese momento era para Garand Thomas y Remco de Benepul iba perdiendo contundencia, había salido demasiado rápido en los primeros kilómetros y al final estaría muy cerca del tiempo de Garand Thomas, tanto así que solamente son centésimas de segundo las que le dan a él la oportunidad de una segunda victoria, también con la perspectiva de la crono. No lo puede creer Mateo Tosato en el coche del Ineos Grenadier, se van a quedar en la segunda posición y Andreas Lechnesud es un corredor que ha hecho una buena defensa de la camiseta rosa pero ya no va a poderlo hacer una gran diferencia con el primero, el segundo, el tercero pero de cualquier manera se ha defendido con el honor deportivo para terminar entre los primeros 10 y de esa manera también conservar una posición 6 en la clasificación general. Remco de Benepul ahora tiene una victoria múltiple en esta edición del Giro de Italia pero ha sido por un suspiro con Thomas y con Gegenhart, Roglic es ahora sexto y también Almeida ha caído a la novena posición. La camiseta rosa regresa al corredor belga y ahora tiene 45 sobre Thomas, Primoz es ahora tercero a 47 Tao Gegenhart también está muy cerca, 3 segundos de Primoz y Pavel Sivakov redondea el top 10 no hay carrera el lunes pero el martes se recupera la segunda semana de Escandiano saldremos con un recorrido de 196 kilómetros, tenemos un premio de segunda categoría una de cuarta pero parece ser que esta podría ser una jornada para los sprinters llegaremos a Vareggio con una jornada que abre la segunda semana del Giro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!